Muchos problemas han venido a mi vida, pero sé que tú puedes librarme del mal. No importa el sufrimiento, solo quiero alabarte, alabarte todo el día, con un corazón libre, alabarte siempre así. Aleluya, aleluya, yo quiero alabarte, así glorificarte, permíteme Señor. Aleluya, aleluya, yo quiero alabarte, así glorificarte, permíteme Señor. ¡Gracias! Perdóname, si te ofendí, y por tanto que he sufrido, y por tanto dolor. No importa el sufrimiento, solo quiero alabarte. Alabarte todo el día, con un corazón libre, alabarte siempre así. Yo quiero alabarte, así glorificarte, permíteme Señor. Aleluya, aleluya, yo quiero alabarte, así glorificarte, permíteme Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!